Yeah man, yeah, one, two, yeah, yeah, obsession, yeah, obsession, yeah, obsession, brother Bien, fuck, la mañana, voy a estresar como un koala, obsesión, brother, yeah, obsesión, brother Hoy he estresado como un koala en un concierto de nef, yeah, metal pesado, heavy siempre Lo que dice, mucho cuidado con el resultado, mi marcador parado en cero Si trabajo la otra base no va a ser que pa' mañana Hoy unos 30 de nadie alcanza mañanas porque me da la gana Siempre fresquito en la región, tranqui, toma pana y lana calentita, borreguito, va pelado, yeah Soplao a Remington, araña al euro, sudando solo de ver un andamio Y voy fuera de horario, yeah, aducido esta mañana, este no me dejaba despertar Lo sé, te acechan por la noche, estos carrones verdes vienen a poner mis plantas Viola en mi culo y buscan no sé qué, no sé qué, síndrome de estocolmo, joder Llejas a quererles, no ves las naves, amuflas, son invisibles si no recuerdas na' Pero como mirar, sabes qué está pasando y siempre se me olvida Siempre con poca vida en la barra lo presento y nunca había contado Tirar con lo que estoy diciendo ya, así que me quedan segundos Como a esto, va rápido y estoy lento, como tu voz posada Llena de amor por el cuarzo, no castañeo, relamío, largo, veloz Como un camo, como un venado en la calella De un salto, guapo verlo, tómate el desayuno campeón Es largo y duro el día como mí, pregúntale a María One, two, yeah Esa obsesión, brother, muy estresado como un koala en un concierto de SEO NOOOOOO